No No, 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 no No, ya no quieres más No, ya no mates más ¿Qué hacer si asesinan a mis hermanos siendo niños? ¿Qué hacer si la depredación es una cuestión natural? No, ya no tales más No, ya no quemes más Que existe una ley que no se cumple No, no, no No, ya no calles más No lo permitas más ¿Y qué hacer si la guerra es una cuestión natural? Natural, natural No, ya no sigas más No, ya no sigas más No, 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 ya no No, 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 no No, ya 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 no sigas más No, ya no sigas más No, 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 no No, ya no sigas más No, 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 no No, ya no sigas más No, 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 no No, no, no No, no, ya no sigas más No, ya no sigas más ¿Y qué hacer? No se pueden vivir ¿Qué hacer? Con la guerra Con la tonta guerra No, ya no sigas más 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 No No, ya no sigas más